La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias presenta para ti un mensaje de reflexión y cambio Una palabra actual que impactará tu vida Es la importancia de esperar en Dios Esperar en el Dios que abrió el mar en dos El que llama las cosas que no son como si fuera El que transforma la seguía en manantial La importancia de esperar en aquel que puede saciar el hambre y la sed espiritual En aquel que adiestra las manos para la batalla Aquel que hizo el cielo y la tierra La importancia de esperar en aquel que a soplar aliento de vida convirtió al hombre en un ser viviente Aquel que acampa alrededor de los que le temen Aquel que te sacó de la oscuridad y te trasladó a un reino de luz Aquel que te dice si habitas a mi abrigo morarás bajo mi sombra La importancia de esperar en aquel que te dice esta mañana Mi poder se perfecciona en tus debilidades Esperar en aquel que te ama con un amor eterno Esperar en aquel que te dice hecha sobre mi todas tus ansiedades En aquel que hoy te dice busca primero mi reino y mi justicia Y yo te daré lo que necesitas La importancia de esperar en aquel que envió a su único hijo Para que tomara tu lugar en la cruz del Calvario Esperar en Dios trasciende los límites del entendimiento y la lógica humana Es una disciplina que nos permite caminar en lo sobrenatural Es un acto de obediencia, resistencia, perseverancia y fidelidad Que activa la gracia de Dios Tu capacidad de esperar en Él determinará tu nivel de fe Vayemos a la palabra Busquemos en Salmo 40 del 1 al 3 Le dan conmigo en la pantalla Pacientemente esperé a Jehová Y se inquinó a mí Y oyó mi clamor Y me hizo sacar del pozo de la desesperación Del lodo cenagoso Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos Puso luego en mi boca cántico nuevo Alabanza a nuestro Dios Verán muchos y temerán y confiarán en Jehová Amén En este pasaje no vamos a resaltar Lo que originó que David estuviese en este lugar Vamos a resaltar los elementos Que nos permiten determinar la importancia O los beneficios de esperar en Dios El primer elemento que vamos a resaltar es la paciencia Cuando decidamos ir al proceso de la espera en Dios Tenemos que tener presente que Tenemos que rendirnos Tenemos que dejar a un lado nuestra autosuficiencia El orgullo Nuestra fuerza Y rendirnos solamente a Él Esperar en Dios demanda de nosotros rendición Demanda de nosotros constancia y perseverancia Creyendo que sólo Él Puede ayudarnos En las circunstancias que estemos atravesando Tenemos que tener presente que la Espera en Dios Tiene que ser sustentado en la paciencia Si usted entra en el proceso de espera en Dios Y usted se impacienta Es muy probable que no logre Que Dios le dé respuesta a su necesidad Porque en ese momento comenzarán sus fuerzas A buscar la solución Pero aquí estamos hablando de esperar confiadamente en Dios Paciencia significa Disponer o disposición de esperar en calma Lo que ha de llegar tarde Quiere decir que cuando estemos en el proceso de espera Es muy probable Que tarde la respuesta No siempre la respuesta llega inmediatamente Porque las demoras de Dios Tienen propósito y fin Tenemos que entender que Tenemos que empezar una búsqueda Íntima con el Señor Tenemos que postrarnos Tenemos que orar Tenemos que rendirnos a sus pies Que es el lugar más alto delante de Él Tenemos que buscar la presencia de Dios Tenemos que buscar la presencia de Dios En todo tiempo Y en ese momento tenemos que entender Que tenemos que Deshacernos De todo aquello que pueda representar obstáculos Para ese fin Cuando Decidimos esperar en Dios Comenzamos Comenzamos un reto personal Un reto de resistencia Un reto de confianza Un reto De lucha Interna Porque es muy probable Porque es muy probable Que en ese proceso Nos encontremos con los ruidos De nuestro interior Y con los ruidos Del exterior Pero en ese momento Tenemos que decidir Si buscamos en nuestra fuerza O buscamos en la fuerza Del Señor Amén Vamos a la pantalla Con el Salmo 37.7 Vamos a leer la primera parte De este Versículo Guarda silencio Guarda silencio Ante Jehová Y espera ¿Qué dice? Y espera En Él Es probable que en ese proceso Comience una lucha interna Pero Cuando nosotros Nos rendimos a Él Cuando nosotros Le entregamos Toda nuestra confianza Él va a actuar Él va a actuar En nuestras vidas Y por consecuencia De esa actitud De búsqueda De esa actitud De entrega Nosotros vamos A acercarnos a Él Y cuando nos acercamos A Él Él se acerca A nosotros Amén Y cuando Él se acerca A nosotros Comenzamos a caminar En una atmósfera Llena de paz Y llena de alegría Porque en la presencia De Él Hay plenitud de gozo La paz que Él derrama Es una paz sobrenatural Es una paz que nos da fuerza Y que nos alienta Aún y en medio De las tormentas Estamos hablando Del segundo elemento El primero La paciencia El segundo Acercamiento Usted se quiere acercar A Dios Búsquelo Entréguese Ríndase a Él Muera A su fuerza Muera A su sabiduría Muera A su capacidad Y permita Que Él haga La obra en usted Cuando nosotros Nos acercamos a Él En adoración Nosotros provocamos Algo muy especial Y es que Él Inclina Su oído A nuestro A nuestras peticiones Él inclina su oído Y pone su atención En nosotros Cuando hay adoración Cuando hay temor De Él Y obediencia Él Se acerca Él pone atención Y Él escucha Cada una De las peticiones Que hay en nuestros corazones Vamos a La palabra Juan 931 Y sabemos que Dios No oye A los pecadores Pero si alguno Es temeroso De Dios Y hace su voluntad A ese Oye Amén Si usted tiene temor De Él Si usted hace su voluntad Tenga por seguridad Que Él Le va a escuchar Y sus necesidades Y sus peticiones Llegarán Directamente Sin obstáculo A su presencia Amén Tercer elemento Escucha Cuando Él nos escucha Entramos En el otro elemento Que es la respuesta Y es la parte Más difícil Y más compleja Porque en ese momento Estamos esperando La respuesta del Señor Y que pasa Cuando no llega La respuesta En el momento Que nosotros esperamos Empezamos entonces Nosotros Argumentar A inquietarnos Porque Hemos orado Hemos pasado tiempo Delante de Él Pero no encontramos La respuesta No llega La respuesta No llega Esa respuesta Que me va a dar Paz O tranquilidad Y cuando eso ocurre Hermano Comenzamos Esa lucha interna ¿Será que el Señor Me está escuchando? ¿Será que no me va a responder? ¿Será que no lo estoy Haciendo bien? ¿Será que no estoy Orando lo suficiente? Y empezamos A dudar De esa respuesta Que Él nos está Prometiendo Si cumplimos Lo que en su palabra Acabamos de leer Y puede ser Lo que le sucedió A este personaje Que le voy a leer ahora El único sobreviviente De un nafragio Llegó a la orilla De la playa De una lejana Y deshabitada isla Todos los días Oraba fervientemente Pidiéndole a Dios Que le rescatara Y todos los días Miraba el horizonte Esperando respuesta Pero los días Transcurrían Y la esperanza Se apagaba Aunque agotado Y deprimido Logró construir Una pequeña cabaña Con madera De naufragio Para así Protegerse De los elementos Y guardar Sus pocas pertenencias Un día Regresar De buscar comida Encontró Que la pequeña cabaña Se había quemado El humo Subía Hacia el cielo Había perdido Hasta las pocas cosas Que tenía El pobre Estaba desanimado Confundido Y lleno de dolor Le gritó a Dios ¿Cómo puedes hacerme esto? ¿Por qué has permitido Que esto ocurra? Llorando Se lamentaba De lo ocurrido Y de cómo Dios Le había quitado Todo lo que tenía Desconsolado Se quedó Dormido Sobre la arena Al día siguiente Muy temprano Le despertó El sonido lejano De un barco Que se acercaba Cuando vinieron A rescatarlo Sorprendido Le preguntó A los marineros ¿Cómo sabían Que yo estaba aquí? Ellos le contestaron Porque vimos Las señales Que nos hiciste Amén Si ese aplauso Es para el Señor Yo creo que lo merece Más fuerte Hermanos Dios responde A veces De manera misteriosa Porque sus pensamientos No son nuestros pensamientos Y sus caminos No son nuestros caminos Pero si Él prometió Ayudarte Espera Espera Porque en su tiempo Él lo va a cumplir Luego viene algo Muy importante El otro elemento Que en este caso Sería El quinto elemento La protección Cuando usted Se rinde a Él Cuando usted Se entrega Por completo Cuando usted Decide confiar En Él Plenamente Él viene Y lo cubre Con su amor Lo cubre Con su presencia Y lo lleva A descansar En lugares De reposo Le da paz Le da fuerza Y usted Podrá decir Aunque un ejército Acampe Contra mí Alrededor de mí No temerá Mi corazón Aunque se levante Guerras Contra mí Yo estaré confiado Porque el Rey De Reyes Está conmigo Y nunca me va a abandonar Salmo 23 Jehová es mi pastor Nada me faltará En lugares De delicados pastos Me hará descansar Junto a aguas De reposo Me pastoreará Confortará Mi alma Me guiará Por senda De justicia Por amor De su nombre Aunque ande En valle De sombra De muerte No temeré Mal alguno Porque tú Estarás conmigo Tu vara Y tu callado Me hundirán Aliento Aderezas Mesa Delante de mí En presencia De mis angustiadores Unges mi cabeza Con aceite Mi copa Está rebosando Ciertamente El bien Y la misericordia Me seguirán Todos los días De mi vida Y en la casa De Jehová Moraré Por largos días Amén Cuando estamos Sumergidos En esa presencia En esa cobertura No sé Los problemas Que podamos Estar viviendo Pero tenemos La seguridad De que hay un ser Superior Que nos cubre Que promete Estar delante Y junto a nosotros En ese momento De angustia Y de inquietud Y luego viene La parte Más importante Él endereza Nuestros caminos Él nos da Dirección Que es el sexto elemento Nos da Dirección Es probable Que muchas veces Los problemas Que estamos viviendo Dependen O dependan Del rumbo Que hemos tomado En la vida Nos hemos equivocado Tomamos decisiones Equivocadas Y Él lo sabe Y cuando venimos A Él Con un corazón Arrepentido Y humillado Entonces Él no solamente Nos protege Sino que nos da Dirección Nos invita Y nos Induce a caminar De una manera Diferente Él nos dice A nosotros Cuando me agrada La manera De vivir De los que me siguen Yo afianzo Sus pies Y si tropieza No caerá Porque yo Lo sostendré Amén Isaías 58 11 Jehová Te pastoreará Siempre Y en las sequías Saciará A tu alma Y dará vigor A tus huesos Y será como huerto De riego Y como anantial De aguas Cuyas aguas Nunca faltarán Amén Él va a guiarnos Por el camino Más conveniente Para nuestra vida Amén Ahora Vamos a ver El séptimo elemento Y a mí Lo personal Me impactó Tiene que ver Mucho con El testimonio De nuestras vidas Cuando estamos Sumergidos En el problema Estamos enfocados En lo que nos está Afectando Y nos olvidamos Que hay miradas Puestas sobre nosotros Personas que están Del lado afuera Pero que están Esperando Cuál es nuestro Comportamiento Ante esa adversidad Y tal vez Se pregunten Bueno Vamos a ver Cómo resuelve El problema Él me dice Que él conoce De un Dios Él tiene un Dios Poderoso Vamos a ver Cómo Él se conduce Ante esta Situación Nosotros estamos Allá sumergidos Pero hay miradas Pendientes De lo que va a suceder Algunos dirán No, yo no creo Que él pueda resolver La situación Pero depende De nosotros Porque dice En el versículo 3 del capítulo 40 Del salmo Salmo 40 Versículo 3 Si lo ponen Por favor Dice que Puso Te dé la victoria Ellos van a decir Wow Yo no creía Que esa persona Iba a soportar eso Yo quiero un Dios También Como yo Como ellos Quiero conocer A ese Dios Yo quiero que Se sea mi Dios También Porque sé que es Un Dios de poder Sé que es un Dios Que rescata En medio De las situaciones Difíciles Sé que es un Dios Que trae poder En medio De la debilidad Y entonces El testimonio Va a ser determinante Amén Testimonio Yo quiero que Ahora pongan La lámina Para observar Los logros Que obtuvo David En la espera Logro de esperar En Dios Lo primero que Consiguió David Fue fortalecer Su paciencia Él entendió Que la paciencia Era la base El sustento Para poder Ver la gloria De Dios En su vida Captó La atención De Dios Dice la palabra Que Dios Se inclinó A él Luego Escuchó Que sus peticiones O permitió Que sus peticiones Fuesen escuchadas Dios se inclinó Y escuchó Cada una De las necesidades Que tenía David Recibió Respuestas A sus necesidades Recibió Protección Dirección En su caminar Y fue Un testimonio Positivo Para su alrededor Hermano Si Dios pudo sacar A David De ese pozo De desesperación Del lodo Y del fango Si Dios Pudo escuchar Sus oraciones Sus peticiones Y su clamor Él también Él también lo puede hacer Contigo Él te puede sacar Del pozo De desesperación Que te encuentres Él te puede sacar Del lodo Y del fango Te va a dar Respuesta Va a fortalecer Tu vida Y te va a guiar En todo tiempo Y en todo momento Amén Alguno me dirá Hermano Wilmer Yo quisiera Que usted Me diera Un ejemplo De espera Y Yo quisiera Preguntarles A ustedes ¿Quién Ha estado En una consulta Médica Por tres Y cuatro Hora Muchos de nosotros ¿Ok? Cuando nosotros Vamos a la consulta Primeramente Nos mentalizamos Nos preparamos Voy a perder Por lo menos Medio día Cuando vaya A la consulta Voy a perder Medio día Pero uno Se prepara Uno Toma aliento Porque necesito A la consulta Médica Vamos a la lámina A ver como llegan Las personas Que se preparan Para la consulta Todos van Alegres Con dinamismo Algunos buscan Alternativas Me llevo La laptop Me llevo Mi teléfono La prensa El radio Ellos buscan Alternativas Porque saben Que van a esperar Un tiempo Para que sean Para entrar A consulta ¿Verdad? Pero Hay un momento Que pasan las horas Transcurren Y empieza la inquietud Vamos a ver Que pasa después Que transcurren Tres horas Ah ya Cambio la actitud Yo estoy cansado Estoy aburrido Y comienza El proceso De la inquietud Estoy cansado ¿Qué tiempo me falta? Tengo tres horas acá Wow Yo creo que Este médico Debería ser más ordenado Más organizado Él debería sacar La cuenta De cuántas personas Va a haber Y poner la hora A cada uno O sea Cuando yo llegue Espere diez minutos Nada más Por lo menos Y empezamos a argumentar Pero seguimos sentados Allí En el consultorio ¿Verdad? Pasan las horas Y uno piensa ¿Será que se va alguno Para que me dé un puesto? ¿Verdad? Y no se va ninguno Y seguimos esperando Te levantas Vas al cafetín Te tomas un café Subes Y no ha avanzado La cola todavía Eso inquieta Y ya cuando te falta Un puesto Sale la secretaria Les voy a pedir un favor Acaba de llegar Una emergencia Yo les voy a pedir Que por favor Se esperen un poquito Yo sé que están cansados Y seguimos esperando Y seguimos esperando Y usted sabe Por qué no se van hermano Ellos no se van Porque ellos saben Que detrás de una puerta Hay una persona Con el conocimiento Suficiente Para darle respuesta A su necesidad Hay una persona Que se preparó Que estudió Y conoce El funcionamiento De un órgano Y es el único Que en ese momento Puede dar una respuesta Y por eso ellos esperan Ellos esperan Porque hay respuesta Detrás de una puerta Y si usted viene A la espera del Señor Tenga la misma convicción Imagínese que está En el lugar santo Sentado Esperando Una respuesta Y si en ese lugar Siguieran los parámetros Que existen En los controles De los consultorios Tal vez usted llegue Y le diga ya al Señor Señor yo quiero Que usted me dé una cita Y le van a decir Ok muy bien Déjame revisar Que posibilidades hay Ah perfecto Véngase en el año 2035 A las 9 de la mañana No importa A usted no le debe Importar realmente El tiempo Que va a pasar En ese lugar santo Porque ciertamente Hay gente ahí esperando A usted lo que le debe Importar Es que en el lugar Santísimo No está Aquel que conoce El funcionamiento Del órgano Ahí está el creador Del órgano Ahí está el creador De los huesos El creador De los tendones Ahí está el que puede Dar la respuesta El rey de reyes El dueño del oro De la plata Ahí está El oinobotente El oinipresente Ahí está el que le puede Dar respuesta A su necesidad Amén La espera en Dios Te puede conducir A la victoria La impaciencia A la derrota Y esto le pasó A Saúl Primera de Samuel Capítulo 13 Versículo 7 Y algunos de los hebreos Pasaron el Jordán A la tierra de Gad Y de Galad Pero Saúl Permanecía aún en Gilgal Y todo el pueblo Iba tras él Temblando Y él esperó Siete días Conforme a plazo Que Samuel había dicho Pero Samuel No venía a Gilgal Y el pueblo Se le desertaba Entonces dijo Saúl Traedme Holocausto Y ofrendas De paz Y ofreció El holocausto Y cuando Él acababa De ofrecer El holocausto He aquí Samuel Que venía Y Saúl Salió a recibirle Para saludarle Entonces Samuel dijo ¿Qué has hecho? Y Saúl Respondió Porque vi Que el pueblo Se me desertaba Y que tú No venías Dentro del plazo Señalado Y que los filisteos Estaban reunidos En mismas Me dije Ahora descenderán Los filisteos Contra mí A Gilgal Y yo no he implorado El favor de Jehová Me forcé Pues Y ofrecí Holocausto Entonces Samuel dijo A Saúl Locamente Has hecho No guardaste El mandamiento De Jehová Tu Dios Que él te había Ordenado Pues ahora Jehová Hubiera confirmado Tu reino De Israel Para siempre Wow Perdió un reino ¿Cuál fue la causa? Vamos al capítulo 10 De primera de Samuel Esto fue una Instrucción Que recibió Saúl Y cuando te hayan sucedido Estas señales Haz lo que te viniera A la mano Porque Dios Está contigo Ocho Luego bajarás Delante de mí A Gilgal Entonces Descenderé Yo a ti Para ofrecer Holocaustos Y sacrificar Ofrendas de paz Espera Siete días Espera Siete días Hasta que yo Venga a ti Y te enseñe Lo que ha De hacer A él Se le dijo Espera Pero como Pasaron Siete días Entonces Él Tomó Por cuenta Propia Las riendas Ahí Entró en juego La impaciencia El temor Y la desobediencia Hermano Si usted Está pidiéndolo A Dios Está orando Y usted Está esperando Y espera Espera Y no consigue Una respuesta Usted tiene Una alternativa Siga esperando Siga esperando Dígale que está a su lado Dios es bueno Espera en él Repítaselo Dios es bueno Espera en él Porque lo que esperan Es Jehová Tendrán nuevas fuerzas Tendrán alas Como de águilas Correrán Y no se cansarán Caminarán Y no se fatigarán Amén En una oportunidad Mi esposa se enfermó Y fue un tiempo Bien difícil Porque no sabíamos Cómo manejar la situación Eso trajo Un desequilibrio En la parte familiar Pero nosotros decidimos Creer en Dios No había otra manera Sino creer en Dios Y recuerdo Que en una oportunidad Llegamos aquí A un servicio Estábamos sentados A aquel lado Y el pastor En medio de la Predica dijo Magalis Wilmer Wilmer No temas Dios está contigo No desmayes Porque yo soy tu Dios Y bueno Nos fuimos con esa palabra Siempre creyendo en el Señor En una oportunidad Llegamos en la casa Y llegó un familiar Y me dijo Wilmer Vengo de un lugar Donde me dijeron Todo lo que tenía Magali Y no es malo Trabajan con ángeles Y me dijo Que si tú la traías En este momento Se le quitaba Todo lo que tenía Wow Yo recuerdo Que hoy le dije Mira Yo en lo personal No lo voy a hacer Y estoy seguro Que si le preguntas A Magali Él te va a decir lo mismo Porque nosotros decidimos Esperar en Dios Ok La respuesta No fue inmediata Pasó tiempo Pero le damos gracias A Dios Porque hizo un milagro Amén Amén Yo quiero que hoy Se vayan con tres cosas Bien presente La primera Que la paciencia Nos puede conducir A la victoria La segunda Que tu capacidad De espera Va a determinar Tu nivel de fe Y la tercera Es que Dios No defrauda Cuando confía en Él Fue el mensaje De la palabra de Dios De la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias Si deseas Adquirir este material Puedes llamar Al teléfono 213 70 31 21 Gracias por ver el video